La primera secuencia que se debe de tener es la iniciativa, la iniciativa de querer tener el nuevo conocimiento. En mi lo personal pienso que debe ser igual el liderazgo, porque el liderazgo es la base para poder dividirte el trabajo en ti mismo. Para mí un nuevo conocimiento sería más que nada tener interés en saber lo que es, o cómo se desarrollan las cosas que quieres. Para tener un nuevo conocimiento es muy saber, conocer las tips, ya que es la manera para poder investigar, o poder hacer cualquier programa que nosotros nos podamos ayudar en hacer este proyecto. Estoy de acuerdo con mi compañera, el uso de las tips es muy importante, y más que nada debemos también tener en cuenta a qué objetivo queremos llegar. Si nosotros no planteamos el objetivo al que queremos lograr, no vamos a poder desarrollar nada. Tenemos que planificar, organizar, elegir y controlar lo básico que se debe lograr. Me opino que también para adquirir un nuevo conocimiento, también tenemos que llevar a cabo la búsqueda de información. Si en nuestro reporte de lectura, un ejemplo, hay una palabra que no entendemos, pues es ahí en donde ocupamos las herramientas, que son las tips, buscamos el significado de la palabra, si no nos queda claro, buscamos otra fuente de información hasta que así podamos entender por completo de qué se está hablando, qué significado tiene la palabra, de dónde viene, por qué se dice, y pues de tener bien clara la información y pues todas las dudas que tengamos. Pues yo creo que para adquirir un conocimiento, lo principal que se debe tener es una duda, o sea, de saber qué es lo que queremos lograr. ¿Qué conocimiento tiene? Tendiendo la información, creo que el primer paso sería la observación y la curiosidad. Siempre que queremos saber algo, se empieza por observarlo, por ver qué sucedía, si esto ocurre o si no ocurre. Entonces, creo que la secuencia es observar algún determinado problema o observar cualquier cosa y posiblemente un análisis y una búsqueda de la información y terminar con un resumen de por qué las cosas y considero que esa sería la secuencia. Considero que también para un nuevo conocimiento, de igual manera, es muy importante el razonamiento, porque tal vez puedes leer muchas veces el texto o la información que quieras, pero si no razonas o no la entiendes, pues no puedes interpretarla o conocerla de mejor manera. Más que nada para entender lo que significa la palabra o lo que quieres saber, sería hacer una propia definición de cómo la entendemos nosotros para que nos quede más claro. ¿Cómo nosotros podemos distinguir esa definición y poder adquirir la propia? Yo creo que primero hay que empaparse de mucha información, después practicarlo y ya después ver cómo te sale y llevarlo a aplicarlo con un método laboral. Para mí, para tratar de adquirir un nuevo conocimiento, en mi caso, es en interés. A mí, si me interesa, o mejor dicho, el tema es interesante, o puedo llevar a utilizar muchos métodos para adquirir este conocimiento. Pueden haber temas en los cuales suelen ser de mucho interés. Para mí, si uno de ellos, puedo ponerle mayor empeño para adquirir ese conocimiento que quiero, porque saber que me interesa, puedo adquirirlo. De igual forma, una lluvia de ideas es muy importante para ir recopilando, valga la redundancia, ideas así, aplicarlas y llevarlo a cabo. Yo creo que para adquirir un nuevo conocimiento, un punto importante es la investigación. Pero yo creo que de diversas fuentes para así, pues, tener diferentes puntos de vista y, pues, a partir de eso, armar nuestro propio punto de vista sobre algún tema. Yo creo que para adquirir un nuevo conocimiento es tener más bien el hábito de leer, para poder comprender rápido las cosas que no sabemos y también investigar y poder realmente saber lo que queramos saber y lo que no entendamos. Bueno, yo opino que, como mencionaba Carla, la duda. Porque en ocasiones a veces tenemos duda, pero por la flojera de no querer leer, pues, no buscamos información, por lo tanto, pues, no tenemos ese conocimiento. Y también, como decía mi compañero, la curiosidad, también por querer aprender ciertos temas que uno no conoce. También considero que es importante la iniciativa, ya que sin ello no podemos avanzar. Cuando necesitamos aprender algo, necesitamos tener la iniciativa para seguir investigando o buscar fuentes de información en diferentes lugares. Para mí, adquirir un nuevo conocimiento, en mi caso, sería la iniciativa y la curiosidad. A mí, si me llama el tema, lo interesante, me da ganas de investigarlos y saber más del tema. Si yo no tengo curiosidad, pues, es así como que me aflojera o no lo quiero leer. La duda, igual, sobre qué es lo que pasa para que yo investigue y saber qué es el tema y qué es lo que quiero saber. Bueno, para mí, adquirir un nuevo conocimiento sería el esfuerzo. Porque ya que sin el esfuerzo no podemos hacer nada, debería ser de poder investigar o buscar algo que yo no entienda. Si no me dan ganas de buscar nada, bueno, para mí sería el esfuerzo para que pudieran cortarse. Gracias. Bueno, como una conclusión, recomiendo la información ya adquirida. Es importante tener en cuenta el entorno real en el que estamos. Nosotros para desarrollar este tipo de cosas tenemos que llevar a cabo un proceso. Entonces, investigación, análisis, tener la curiosidad y la iniciativa, por supuesto. También ser autónomo, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos esa actitud, no vamos a ver nada. Para que tú puedas avanzar al siguiente nivel desde dar un paso. Si no lo das, siempre lo vas a dar estancado. Por eso es necesario que investiguen, lean, tengan curiosidad. No mantengan nunca esa curiosidad para que puedan lograr grandes cosas. Hay muchos consejos que pueden escuchar y como grandes, las personas que tienen grandes y muchas experiencias, que son grandes líderes, son un ejemplo a seguir. Yo pienso que es muy importante conocer y ver, así como también acudir a capacitaciones para poder también para poder implementar y tener muchas relaciones en cualquier parte del país o del Estado. Como conclusión, ¿cómo debemos de, más que nada, tener responsabilidades? Al realizar las actividades, al igual que saber, seguir instrucciones. Es fundamental saber escuchar para poder cumplir las instrucciones marcadas, porque realmente no tienes ese interés, tienes el interés, pero no sabes escuchar. El siguiente paso a realizar, no vamos a saber qué hacer, creo que es fundamental para poder desarrollar proyectos. Así es, Henry, tienes mucha razón. ¿Por qué? Bueno, a veces hay cuestiones en las que no nos ponemos de acuerdo y es donde ahí falla en nuestra estructura como un equipo de trabajo. Entonces, debemos aprender a escuchar y de observar y de tener los factores principales que debemos de tomar para poder, para que no se nos ponga el barco para llegar. Y eso que dice Henry tiene razón, es fundamental. También el uso de las TIC y todo ese rollo, pues sí, nos funciona, nos funciona y es, tiene una cierta función que tenemos que cumplirse. Entonces, para eso están y para eso se hicieron las herramientas de trabajo. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es acoplarnos y utilizarnos. 三, tres, 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 cuatro, cinco, seis, cinco, seis, seis, Creo que también el tener iniciativa y aparte de seguir instrucciones para adquirir un nuevo conocimiento pues tenemos que tener intereses. Por ejemplo, si no tenemos una estabilidad económica y queremos pues, no sé, elevarnos un poquito pues necesitamos como aprender algo, algo en el que nos pueda ayudar a elevarnos un poco. Eso sería también pues, cómo adquirir un nuevo conocimiento, ver qué intereses tenemos, qué es lo que necesitamos y qué, qué intereses tenemos, qué necesitamos para poder adquirir un nuevo conocimiento, no solamente pues se trata de estabilidad económica, también en lo laboral, pues si apenas estamos iniciando el trabajo y pues no sabemos qué hacer, igual esta es una necesidad, aprender algo para que pues podamos tener, no sé, un buen puesto, cosas así, cosas que nos hagan sentirnos bien, que nos hagan, entre más conocimiento pues mejores oportunidades de trabajo, mejores nuestros rendimientos, nuestros rendimientos en la escuela, y de igual manera pues podemos de ese conocimiento, nuestras palabras, nuestra manera de hablar cambian. Bueno, entonces podemos llegar a estar de acuerdo de que estas competencias nos sirvieron para ver nuestro entorno, observar a las personas que nos rodean y encontrar problemas, encontrar necesidades, cada uno, trabajamos en equipo y buscamos una necesidad, entendimos que hay muchos problemas, los cuales todavía no tienen soluciones y nosotros estamos estudiando para, no para tener un título, sino para resolver los problemas dependiendo de nuestras especialidades y licenciatura, entonces podemos ya concluir que todo inicia por una necesidad, se pide ayuda para estar en equipo y trabajar en equipo y buscar soluciones a derechos problemáticos.